Y vamos a explicar lo que viene después de esta conferencia que es tres módulos de cuatro sesiones cada una de un taller de marketing digital completo aplicado a negocios locales, al negocio de cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Qué es el SEO? El SEO, básicamente lo que es, el significado de SEO es Search Engine Optimization, básicamente es cómo se registran las palabras clave en las búsquedas que hacen los cibernautas, en los motores de búsqueda, pero no solo en los motores de búsqueda. Cualquier motor de búsqueda como YouTube, Facebook, Vimeo, LinkedIn, todas esas búsquedas trabajan a base de palabras clave. ¿Esto qué quiere decir? No importa que los expertos de marketing o los que dan cursos y demás digan que el video es el rey, que publiques memes, no es cierto. Lo que realmente mueve al internet son las palabras, la escritura. Antes eran los libros, ahora son las palabras clave. Entonces, el SEO es un conjunto de palabras escritas en cierto orden, en cierta cantidad, embebidas dentro de tu sitio web y dentro de los elementos de tu sitio web, que son las imágenes y los videos, que hacen que esas palabras clave se vuelvan relevantes para las personas que están haciendo la búsqueda. Si yo defino unas palabras clave para mi sitio web, soy una zapatería y defino unas palabras clave, no sé, botín negro del número 7 y la persona busca calcetines negros, no tiene nada que ver. A veces las personas hacen publicidad pagada y ponen anuncios engañosos y cuando va el visitante, da clic y va al sitio web, pues simplemente no es relevante y se llaman rebotes. Tarda un segundo o segundo y medio y se sale de la página. En cambio, si es relevante, se va a quedar en la página. Si yo estoy buscando sobre cómo conectar una bomba de agua, pongo esas palabras clave y el sitio web del que vende las bombas de agua tiene un artículo publicado que habla de cómo conectar una bomba de agua, Google va a saber que es relevante para mi búsqueda y me lo va a mostrar. Y si yo doy clic y ahí dentro del artículo a lo mejor tiene un video explicando, pues seguro, casi seguro que me voy a quedar al menos un minuto o dos minutos viendo el video. Y Google registra el tiempo que yo me quedo viendo ese video. Entonces, asocia que esas palabras clave sí son relevantes para esas búsquedas. Y entonces va rankeando tu página y cada vez más va saliendo en los resultados de búsqueda. El SEO no es mágico. Quien sea que les diga te voy a cobrar tanto por hacerte SEO, el SEO no es algo que se haga de una sola vez ni que se haga en un ratito. El SEO se hace todas las semanas durante todo el año y tarda por lo menos el esfuerzo de SEO de tres a cuatro semanas en verse reflejado en Google. Entonces, quien les quiera vender no, hoy te vamos a integrar el SEO, no. El SEO tiene otra característica. Tiene que ser original. ¿Qué es original? Que las palabras clave y el texto que tú estás publicando en tu sitio web no existan en internet. Si tú copias, porque la mecánica es que debes de publicar una, dos, tres, al menos una vez a la semana. Si tú copias contenido para cumplir, Google se da cuenta y Google conoce todos los sitios web del planeta. Google va a saber que copiaste esas palabras porque esas palabras alguien las escribió y nadie más las escribió en ese orden. Y Google registra el día en que se subieron a la red y quedan perpetuamente ahí subidas. Si tú copias de ese sitio y lo pegas en el tuyo y nada más le modificas el título y algunas cosas, Google lo va a ver y en vez de ayudarte te va a bajar porque no eres relevante ni original. Entonces, el SEO es construir contenido en tu sitio web que sea relevante y original. Si hacemos esas dos cosas, Google nos va a ir subiendo a los primeros lugares de los resultados de búsqueda. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué hacer SEO? Porque el SEO sin pagar publicidad nos va a generar tráfico calificado. ¿Qué es un tráfico calificado? Personas que están en el Internet navegando en el Facebook o en Google haciendo búsquedas que tienen un problema y sobre todo haciendo búsquedas que tienen un problema y que lo que tú estás publicando, lo que tú estás compartiendo sea en texto, sea en video, sea en audio o en imágenes o un manual gráfico de una conexión eléctrica, por ejemplo, es relevante para ellos. por lo tanto sí están interesados y levantaron la mano diciendo a mí me interesa tu tema. Entonces es tráfico calificado. Lo mismo, las personas que les quieran vender que te vamos a hacer tantas visitas y que no. Primero necesitas tener contenido en tu página y un embudo de marketing porque si no tienes un embudo de marketing de la mano de un buen SEO no importa que le metas diez mil visitas a la semana nadie te va a comprar. Y ahí hay muchos mitos y verdades sobre los sitios web. Muchas personas creen que los sitios web una, son gratuitos, no es cierto, no son gratuitos. Siempre hay que pagar tiempo o dinero y dos, que los sitios web no sirven. Efectivamente un sitio web no sirve, lo que sirve es un marketing digital construido en un sitio web. Bueno, hasta aquí alguna duda o pregunta, chisme o mito o duda, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, ahí no interviene nada, entonces Twitter y Facebook, o sea, ¿todas, todas? El SEO es digamos como la gran Matrix de la película, ¿no? Es como el universo, o sea, todo está conectado por SEO. Uno no puede encontrar nada en Twitter sin el SEO. De hecho, a veces haces búsquedas en Google y te aparecen tweets, eso es SEO. A veces buscas, googleas a alguien, ¿no? Te subiste a la página esa de match.com y ya agendaste una cita con alguien, te da el nombre y lo googleas y aparece su perfil de Facebook porque tu perfil de Facebook hace SEO. Todo lo que tú publicas en Facebook hace SEO dentro de la plataforma de Facebook pero también los perfiles de Facebook generan SEO hacia los robots de Google. Por eso a veces en las búsquedas que haces encuentras los perfiles de las personas. YouTube también hace SEO. El nombre del título del video, la descripción del video y tiene unas palabras clave también que se definen cuando subes un video eso es SEO y se integra con Google. Digo Google porque es el motor de búsqueda más popular. Los demás realmente representan pocos puntos de todo el mundo. Bueno, ¿por qué hacer SEO? Para generar realmente si tú haces SEO lo que estás empezando a hacer es tráfico web para que las personas que están haciendo búsquedas, las personas ya están haciendo búsquedas, también eso de verdad si quieren anotarlo las personas todos los días a todas horas estamos haciendo búsquedas. De hecho hoy tienes una comida familiar y alguien comenta algo que nadie sabe sobre algún autor, sobre algún ¿qué hacen todos? A ver, ah dice que murió en tal año o sea todos estamos haciendo búsquedas, la pregunta es ¿cuánto tiempo más vas a dejar de estar presente para ellos en esas búsquedas con tu servicio? Esa es la pregunta ¿por qué hacer SEO? Porque genera tráfico web en los motores de búsqueda en las redes sociales en las redes de videos en YouTube y en Vimeo Vimeo levanten la mano ¿quién conoce la plataforma Vimeo? 1, 2, 3 ¿y cuántos somos? 40, 3 como el 9% bueno Vimeo es una plataforma que les recomiendo ampliamente alterna a YouTube te permite subir videos es un poco bueno es mucho más comercial que YouTube pero ya cuando tengan su sitio web una característica que tiene muy valiosa es que puedes ponerle un password al video aunque esté público el video si la persona no tiene el password no puede ver el contenido entonces digo por ejemplo escuelas o cuando quieran compartir contenido solo a un selecto grupo o su grupo de WhatsApp o alguna lista de difusión pueden publicar el video mandar el link y el password y solamente las personas que ustedes quieran van a poder ver el SEO te genera visitantes nuevos pero nuevos que te están buscando ávidamente no es lo mismo que tú estés sentado en el baño barriendo el muro de Facebook y viendo mil anuncios a que estés sentado en tu computadora o sentado en el baño en Google buscando cómo arreglo el sapo de la taza porque siempre se queda abierto si encuentras un artículo relevante en ese momento le vas a dar click y te lo vas a chutar y vas a salir del baño y vas a seguir leyendo y vas a decir ahorita vengo vieja voy a comprar las cosas porque ya sé cómo arreglarlo es una diferencia abismal el SEO el SEO es una herramienta gratuita en dinero para generar tráfico calificado a tu sitio web el SEO aplica la pregunta que hacía la doctora aplica para todo todo lo que está en línea todo 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 se maneja por SEO aunque ustedes vean una transmisión en vivo tiene un título cuando uno hace un Facebook Live le pones un título pones una descripción eso es SEO aplica para YouTube para Skype para Facebook LinkedIn Instagram Printeres YouTube Google Plus Twitter Vimeo RSS iCloud y B y obviamente para Google para la búsqueda en Microsoft ¿alguien usa Microsoft para buscar? ¿alguien usa Yahoo para buscar? perfecto solo Yahoo es la patada así de súper ahogado de Yahoo porque ya Yahoo difícil y Hotmail y bueno Messenger Microsoft no canta malas rancheras en ese rubro ok seguimos ¿para qué hacer SEO? este es el diagrama más simple de un flujo perpetuo de un sistema de marketing para generar prospectos y ventas y todo empieza aquí el tráfico web esta flechita indica que viene del SEO que hicimos y genera tráfico web llega hasta nuestro sistema de marketing digital y empiezan a ocurrir interacciones que son esta secuencia que vamos a ver más adelante a detalle pero empiezan a ocurrir una serie de pasos de secuencias esta parte entre el sistema y la secuencia se llama marketing de respuesta directa ¿por qué marketing de respuesta directa? porque en todas las acciones que tu sistema de marketing va a disparar que ya están listas están configuradas cuando llegue un hombre de 1.85 con zapatos negros pantalón de mezclilla y playera negra le vas a decir ¿quieres una chela? así 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 trabaja el sistema de marketing entonces está trabajando aquí lanza una lanzas un disparo con un llamado a la acción y hay una respuesta la respuesta siempre va a ser sí o no y el sí lo van a representar dando un clic mandándote un email mandándote un whatsapp haciendo una llamada dándole like a tu fanpage compartiendo tu tu publicación comentándola mandándote un inbox todo eso se puede medir y todo eso es marketing de respuesta directa adiós a tu fanpage